Todos los niños tienen derecho a nacer y crecer en un ambiente cálido, de buenas condiciones. Y para que esto suceda necesitamos la ayuda de la familia, de la comunidad, de las autoridades. Necesitamos que se comprometa para que todo esto se logre. Estoy en la comunidad de Rosaspata, distrito de Vinchos en la región de Ayacucho. Aquí hace tres años, cuatro de cada diez niños menores de tres años sufrían de desnutrición crónica. Hoy, ese número se redució a la mitad gracias al esfuerzo de todos sus habitantes y del apoyo de organismos como UNICEF. Ella es Yulisa, una hermosa niña de tres años. ¿La ven? Sonriendo, rozagante, sanita, llena de energía. ¡Hola, Yulisa! Estamos con los papás de Yulisa. ¿Cómo está ella? ¿Qué alimentos come Yulisa? Dice que le hace comer temprano, le cocinan, también a mediodía le dan frutas y fundamentalmente alimentan a su hija con los productos que existen en la zona. Aquí en Vinchos, las familias realizan un papel muy importante en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Se preocupan por alimentarlos bien, dándoles comidas sólidas que incluyan productos como la carne o el huevo. Por lavarle las manitos antes de comer, por jugar con ellos y sobre todo, por darles mucho, mucho amor. Igualmente, la mamá de Yulisa debe llevarla mensualmente a sus controles en el centro de salud. Muchas veces no nos damos cuenta que un niño está destutrido, porque parece igual a los demás. Pero cuando lo llevamos a su control, vemos que su peso y su talla no son los adecuados. ¿Cuál es el proceso que se sigue acá en este centro de salud? Le pesamos a la niña, le tallamos para ver cómo está, si su peso está bajo de acuerdo a su edad o si la talla también está de acuerdo a su edad. Y de acuerdo a eso, sacamos el diagnóstico y le damos la consejería. Y también le damos la chispita para mejorar lo que es su estado nutricional. La chispita es un sobrecito diario en dos cucharitas de la comida. Se mezcla todo el sobrecito y las dos cucharitas se le da de comer a la niña. Y luego ya continúa con el plato. Milka, cuéntame, ¿qué resultados has visto tú en tu criatura con la chispita? Sí, contribuyó muy bien para evitar su anemia, porque contiene vitaminas. Me alegra mucho escuchar a Milka. Gracias a sus cuidados, Yulisa crece normalmente, está sanita y muy atenta a todo lo que pasa a su alrededor. Pero me dicen que este es solo el primer paso y me llevan hasta el local comunal para asistir a una reunión muy especial. En Vinchos todas las familias se reúnen una vez a la semana para evaluar los avances y posibles problemas de los niños en la comunidad. Por ejemplo, revisan su peso y talla. Los padres de familia cuentan si llevaron a los niños al control médico y si presentan síntomas de alguna enfermedad. Incluso se ve si existen problemas de violencia o maltrato. Y también se apoya a las mujeres embarazadas. Así mismo se realizan sesiones educativas sobre salud, nutrición, estimulación temprana, higiene y sesiones demostrativas donde las familias comparten sus experiencias y aprenden a cuidar mejor a sus niños. Desde hace varios años, UNICEF apoya esta iniciativa en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac, Amazonas, Ucayali y Loreto. Brindando asistencia técnica y capacitación a profesionales de la salud. Y promoviendo la participación activa de la comunidad en el cuidado de sus gestantes y niños pequeños. Asimismo, UNICEF ha entregado equipos como balanzas, tallímetros, kits de estimulación temprana y chispitas nutricionales. Beneficiando a 33.000 niños y niñas menores de 3 años. Los padres de familia también reciben el apoyo de las autoridades locales. Quienes han entendido la importancia de tener niños sanos, inteligentes y felices para lograr el progreso de la comunidad. Ahora lo importante son los niños y todos trabajan por ellos. Si es posible disminuir la desnutrición infantil en los niños y niñas de las zonas rurales. Se avanzó bastante, pero se puede hacer mucho más con tu ayuda.